Dicen que dicen que dijo alguien que en un pueblito muy lejano la gente tenía que andar todo el día llevando paraguas. Usaban paraguas aunque no lloviera. ¿Y todo por qué? Porque en el cielo había algo raro. Y no era que el cielo estuviera lleno de nubes con formas demasiado locas. No. No había nubes cuadradas. No había nubes redondas. Tampoco era que lloviera todo el tiempo. Es más, casi nunca llovía en ese pueblo. ¿Y por qué usaban paraguas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso lo veremos muy pronto. El asunto es que la gente del pueblo estaba cansada. Muy cansada. Y no era que tuvieran mucho sueño de tanto trabajar. Estaban cansados de lo que pasaba en el pueblo. O mejor dicho, en el cielo del pueblo. García, el comisario, decidió hacer algo. Dijo, ¡esto es contra la ley de gravedad! Y anduvo muy apurado en su bicicleta vieja que tenía una rueda medio torcida. ¿Y García fue para acá? ¿García fue para allá? Y no se dio cuenta de que algo bajaba desde el cielo. Como un rayo. Como un avión. Como una mancha oscura y veloz. Algo pasó encima de él. Pobre comisario García. Tuvo que volver a su casa a todo pedal. Y tuvo que darse un gran baño. Era la vaca que hacía caca. Una vaca voladora. Una valiente vengadora. Pero nadie en el pueblo sabía por qué la vaca hacía lo que hacía. Pero entonces llegó el inspector. Era joven. Usaba lentes negros. Dijo, ¡a esa loca yo la voy a multar! Usaba lentes negros para que nadie viera cómo le brillaban los ojitos cuando ponía multas. Poner multas lo hacía muy feliz. Y anduvo de aquí para allá con su libretita en la mano. No se dio cuenta de que algo bajaba desde el cielo. Como un rayo. Como un avión. Como una mancha oscura y veloz. Pobre inspector. Estuvo dos horas y media en la ducha. Y sí. Era la vaca que hacía caca. Una vaca voladora. Una valiente vengadora. Y todos en el pueblo querían saber por qué la vaca hacía lo que hacía. Y un día pasó algo increíble. Llegaron los soldados. La gente del pueblo salió a ver qué sucedía. Entraron por la calle principal. La calle principal era la única calle. Hicieron un ruido tremendo levantando nubes de polvo con sus camiones. Con sus tanques de guerra. Con sus carpas. Con sus pelelas. Con sus radares. Con sus misiles. Que son como cañitas voladoras gigantes. Un general parado encima de un cajón señaló hacia arriba. ¡Soldados! ¡Ahí arriba hay algo raro! Y todos los soldados miraron con la boca abierta y apuntaron al cielo. Con sus escopetas. Con sus cañones. Con sus misiles. Con sus dedos. Con sus pelelas. Y esperaron. Pero nada había en el radar. Un radar es como una tele redonda que descubre cosas escondidas en el aire. Es una máquina que hace pip, pip, pip. Si aparece algo en el cielo. Pero no hubo nada de eso. Ningún pip, pip, pip. Nada de eso. Ni una sola señal en el radar. Ninguno se dio cuenta de que algo bajaba desde el cielo. Como un rayo. Como un avión. Como una mancha oscura y veloz. Pobre general. El baño le llevó 3 horas, 6 minutos y 37 segundos. Es que el general siempre anotaba todo lo que hacía. Y sí, era la vaca que hacía caca. Una vaca voladora. Una valiente vengadora. Y todos en el pueblo querían saber por qué la vaca hacía lo que hacía. Marcela, la maestra, se asomó por la ventana de su escuelita. Y después se paró frente a su clase. De 6 niños. Eran 3 niñas y 3 niños. Todos la miraban con atención. Bueno, todos no. Tita estaba distraída, como siempre. Niños, esto nunca antes sucedió, dijo la maestra. Entonces les anunció que iban a ir al campo. Que iban a descubrir por fin la verdad. Y que había que estudiar aquel gran misterio. Todos salieron llevando sus mochilas. Uno llevó la compu para sacar fotos. Otro llevó el cuaderno para anotar. Otro llevó una lupa por si hacía falta para ver de cerca. Otro llevó sombrero por si había mucho sol. Otro llevó paraguas por si acaso. Tita. Tita llevó un alfajor. Llegaron al campo. El campo quedaba como a dos cuadras. Y miraron el cielo y esperaron. Con la compulista. El cuaderno pronto. La lupa en alto. El sombrero puesto. El paraguas abierto. Sin alfajor. Porque Tita ya se lo había comido en el viaje. Y de pronto, salida como de la nada. Vieron una mancha oscura. Bajaba desde el cielo. Y bajaba y bajaba. Justito hacia ellos. Como un rayo. Como un avión. Como una mancha oscura y veloz. Marcela, la maestra, se tiró al suelo. Los niños se agacharon. Todos cerraron los ojos. Se apretaron la nariz con los dedos. Como un viento, la vaca pasó por encima de ellos. Pero nada le sucedió. La vaca apoyaba la educación. Entonces los niños descubrieron el gran secreto. Y lo guardaron en la compu. Lo anotaron en el cuaderno. Y después se lo dijeron a la gente del pueblo. Era la vaca que hacía caca. Una vaca voladora. Una valiente vengadora. Y aunque diera asco. Ella no quería ser churrasco. Esta es una historia que no vas a creer. Sobre un pueblo chico y muy lejano. Ahí toda la gente usa paraguas y pilot. Porque en el cielo hay algo raro. Y no conviene ir a mirar. García, el comisario, dijo, algo hay que hacer. Esto es contra la ley de gravedad. Y salió muy apurado. Bicicleta a todos lados. Anduvo sin cuidado y sin mirar. Del cielo no la vio bajar. Era la vaca que hacía caca. Una vaca voladora. Una valiente vengadora. Y aunque diera asco. Ella no quería ser churrasco. Ocho, el inspector, dijo, no se aguanta más. A esta loca yo voy a multar. Y salió muy derechito. Con oscuros anteojitos. Del cielo no la vio bajar. Y se tuvo que ir a bañar. Era la vaca que hacía caca. Una vaca voladora. Una valiente vengadora. Y aunque diera asco. Ella no quería ser churrasco. Llegaron los soldados con cañones y misiles. Al cielo apuntaron y esperaron. Pero nada en el radar pudieron encontrar. Del cielo no la vieron llegar. Y tuvieron que irse a bañar. Era la vaca que hacía caca. Una vaca voladora. Una valiente vengadora. Y aunque diera asco. Ella no quería ser churrasco. Marcela la maestra. Dijo, hay que investigar. Esto nunca antes sucedió. Y salió con sus alumnos. Al campo a estudiar. La vaca apoyó la educación. Y tuvieron que hacer esta canción. Era la vaca que hacía caca. Una vaca voladora. Una valiente vengadora. Y aunque diera asco. Ella no quería ser churrasco. Y tampoco hamburguesa con queso. Era la vaca que hacía caca. Una vaca voladora. Una valiente vengadora. Y aunque diera asco. Ella no quería ser churrasco. Y tampoco asado con cuero. Todo lleno de pelos horribles. Churrasco no. 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 Gracias.